¡En el capítulo anterior! Ya, eso me dice mucho de ti. Ah, hermanito, ¿con quién estás hablando? Ah, es la persona que estuvo contigo la última vez. Tu amigo, ¿verdad? Hermanito, pareces muy feliz. ¿Por qué te miras tan feliz? Hermanito está feliz, hermanito está feliz, hermanito está feliz. Ya, otra Yandere, no jodas, en serio. Con una basta, pero ahora dos. Pero es ese, ¿realmente un amigo tuyo? ¿Es realmente un amigo? ¿Es realmente un amigo? ¿Es realmente un amigo? Pues sí, tu hermanito no es homosexual. ¿O es bisexual? Ya, lo único que falta es que le mate al amigo. ¡Y seguimos pa'lante! Hola a todos, soy Sayori. Normalmente es José quien hace estos videos para agradecer, pero me ofrecí voluntariamente para ser la vocera de este pequeño segmento. En fin, de parte mía y de José, queremos agradecer a las siguientes personas por ser miembros del canal. Esperamos algún día poder retribuirlos, porque sinceramente nos gustaría poder darles algo a cambio por su apoyo monetario. Y si quieres ser agradecido por mí, puedes apoyar monetariamente siendo miembro del canal. Y recuerden chicos, suscríbanse al canal, activen la campana y apoyen todo el contenido del canal. Queremos traer nuevos videos, nuevas series y nuevo contenido. Muchas gracias y espero les guste este video. Ahora sí, les dejo con José. ¡Adiósitos! ¡Sayori, ya terminaste! Te tomó mucho tiempo, pero... ¡Ay la concha! Muy buenas a todos mis queridos malafakars, seguidores y gente de YouTube. Les saluda José, su senpai, en un nuevo video para el canal. Y hoy en este caso vamos a continuar con Menjera Flesia. Y por tercera vez, no sé si lo dije bien. Bueno, esta vez, bueno, como vimos en el capítulo anterior, hicimos la ruta de la Hortensia. Y bueno gente, creo que sabemos a dónde vamos a ir. Pues por el siguiente que vamos a ir es el camino del Narciso. Ya nos quedan como este y nos quedan dos más. Y según tengo por entendido, una vez que terminemos estos tres, estos tres restantes, lo que queda es el... ¿Cómo se dice? Lo que nos queda es el último... Es un camino secreto. Creo que está en la Casa de las Flores. Por lo que medio tengo entendido. Así que bueno, vamos a empezar. Tengo acá al lado mi agüita de maldad. Espero que no tengamos ningún tipo de problema. Que se me pueda oír bien. Y bueno. Y sí, vamos a ver si puedo sacar los videos diarios. A ver si no tenemos ningún tipo de problema. Y podemos tranquilamente hacer estos videos sin ningún tipo de percance. Muy bien. Vamos a... Me desconecté. O sea, no, me desconecté del cerebro. Vamos a empezar. Ok. Ya elegimos el jazmín. Ya elegimos la Hortensia. Y ahora el Narciso. ¿Qué era el Narciso? ¿Era como una flor amarilla? Pero bueno. Narciso. Una flor rebosante de confianza. Sus presas quedan atrapadas por su cruel belleza. En poco tiempo, al final del camino. La flor de la necesidad florecerá. De la necedad florecerá. Pues a ver qué tienes para mí con el Narciso. ¿Qué loca de mierda nos dejas ahora con el Narciso? Ya tuvimos a una tipa psicópata. A una desafortunada víctima de abuso. Oh, esta es una señora. O sea, no se ve para nada adolescente. Se ve ya más mayorcita. Sí, se ve como una señora ya. Creo que podría darle una voz así. Podría ser lo más adecuado. Porque se ve bastante... Se ve bastante madura esta mujer. Sí, parece gustarle. Así que bueno, vamos a ver... Cómo se llama esta señora, señorita. Y ver qué nos tiene preparado... Esta historia. Y con qué pendeja pendejada nos va a salir esta vez. Porque me puedo creer lo que sea. Uy, se echó a llover. Me cago en la puta. Ayume Suizen. No me jodas. Está lloviendo de verdad. Ay, qué mamada hermano. Ay, qué mamada. Bueno, no me queda de otra. Y así estuvo lloviendo por casi todo el día. Luego quise intentar grabar de nuevo. Cuando sentí que ya por fin paró de llover. Pero volvió a llover. Y luego al tercer intento. Cuando intenté otra vez tratar de grabar. Se fue la luz. Y bueno, tuve que esperar hasta el día siguiente. Para poder grabar y traerles el video. Así que bueno, aquí tienen lo que sigue. Bueno gente, por fin volvimos luego de un día. No sé, probablemente ya habré dado detalles la verdad. Para decirles tranquilamente cómo fue lo que pasó todo. Pero bueno, prosigamos con esto. Porque si no, nunca lo voy a terminar. Y eso es lo que menos quiero. Camino por una ruta familiar después del trabajo. Un poco más adelante es mi destino. Soy un cliente habitual en este bar. Entré al bar y me senté en mi lugar. Siempre estoy aquí a esta hora. Es mi lugar especial. Estoy enamorado. Justo cuando la barra se estaba poniendo abartada. Una mujer hizo su aparición. ¿Esto se escucha? Sí, me imagino que sí. Espero que la música no me coma el audio. Todos los hombres quedaron encantados al instante. Tiene una figura perfecta y ojos azul claro. Su hermoso cabello dorado se balanceaba por todo su cuerpo. Ella es una actriz llamada Curadori Ayume. Aunque ella no puede ser considerada famosa, a veces aparece en la televisión. Como siempre, mis ojos se sintieron atraídos por su belleza. De repente, ella vino y empezó a hablarme. Esto me recuerda un poco al Somer Day. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal, señorita? Mucho gusto. ¿Te importa si me siento a tu lado? En este repentino giro de... En este repentino giro de acontecimientos, estaba tan sorprendido que derramé mi bebida. Ok. Recordemos que estas opciones no son tan importantes. Pero las vamos a elegir igual, obviamente. Para que se continúe. Y las importantes solo son las que están en rojo. Vaya, vaya, ¿estás bien? Perdón por hablar contigo de repente. Y en cuanto a tu bebida, es mía ahora. O sea que tú me pagas la bebida. Iba a decir pendeja, pero no creo que sea pendeja, porque esta debe tener veintipico por ahí. Todos los asientos están ocupados. ¿Te importa si me siento? ¿Qué tal, señorita? Por favor, no me importa. Gracias. Entonces, aceptaré tu oferta. Camarero, ¿me puedes dar lo habitual? El camarero de aspecto severo asintió y empezó a... A servir la bebida. A servir lo que le dio. Perdón, me adelanté demasiado. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría? A ver, ron con cola nunca he llegado a probar. Anda a saber que debes saber el ron. El whisky sí lo probé una vez. Lo gracioso es que no me puso borracho, porque solo tomé un vasito. Y... Lo que sí me hizo fue que me hizo sentir muchísimo calor. Y lo gracioso fue que en ese día hacía un frío horrible. Es un recuerdo de mi... De uno de mis trabajos. Pero, wey. Un whisky. Aún eres menor de edad, ¿no? No te dejes llevar, niño. No puedes ocultarlo. Lo puedes saber. Tu rostro delata tu edad. A ver. Pues, no... No creerás que... O sea, que soy menor de edad. Para empezar, no me dejarían entrar al puto bar. Porque, qué sé yo. Te piden el DNI, el documento, el... No sé cómo será en Japón. La identificación. Que te piden. Y ese tipo de cosas, qué sé yo. Y ese tipo de cosas, qué sé yo. Tengo buen ojo. No te preocupes. No llamaré a la policía. Será nuestro pequeño secreto. ¿Está bien un jugo de naranja? No me malinterpretes, niño. No estaba tratando de ponerte en ridículo. Bueno. Olvidé que debemos presentarnos. ¿Y cómo te llamas? Ok. Ya vi la última vez. Y era Hitaru. Ya veo. Hitaru. Tú puedes llamarme Ayume. ¿Has escuchado de mí? Curador y Ayume. Aunque no soy muy famosa. Soy un gran fan tuyo. Creo que esto fue lo que elegí. Perdón, me estoy robando demasiado. ¿En serio? Eso me hace feliz. Nunca esperé encontrarme con un fan aquí. Este debe ser mi día de suerte. Por cierto, niño. ¿Siempre estás bebiendo en este bar? ¿Te gusta estar aquí? Yo nunca he ido a un bar, la verdad. Sinceramente. Porque acá no hay bars. Las cantinas, así que se sirven comidas. Sí, mínimo. Mínimo eso. Pero más que eso, no. Un bar, bar. No, nunca he llegado a ver aquí. Aquí los bares y las cantinas son más familieras. Eh, así es. No es así. Me gusta este lugar también. Esta atmósfera clásica y relajante. Nos llevamos bien, ¿no? La mujer de la cual estaba enamorado hace tiempo. No puedo creer que estoy charlando con ella ahora mismo. Estaba tan nido. Mi cabeza estaba en blanco y no supe de qué hablar. Aún así, este tiempo de ensueño voló rápidamente. Mi Dios. Ya es tan tarde. Bueno, entonces debo despedirme. ¿Nos volveremos a encontrar? Mi joven encantador. Este joven que está narrando ya en un mes va a tener 29 años. Créeme. Ya de joven ya no tengo nada. Y algunos ya me dicen señor. A diferencia de mucha gente que le gusta que le digan señor. A mí no me gusta del todo. Pero en algún momento me voy a tener que acostumbrar, supongo. Tengo una crisis. Como de costumbre fui a trabajar. Como de costumbre fui al bar. Como de costumbre bebí mientras miraba perdidamente hacia curador y ayume. Pero hoy no fue un día habitual. Aunque derramé mi bebida, honestamente no importaba. Pero estoy con sueño porque obviamente acabo de volver de mi turno. Porque alguien como yo pudo tener una conversación con ella. Solo poder hablar con esa mujer fue suficiente para que mi corazón se dispare. No puedo reprimirme mi emoción. Estoy yendo a la cama todavía de buen humor. Ah, qué bonito día. Bueno, una paja. Curador y ayumi. Tan hermosa y no solo su apariencia. Su voz también, bonita y profunda. Esos largos y hermosos cabellos dorados que olían a una dulce flor. Mi corazón latía tan rápido que no podía recordar el sabor de mi bebida en absoluto. Estoy enamorado. O mejor dicho, caí de nuevo en el juego del amor. Claro que fui a ese bar con el único propósito de verla. Pero yo sé lo que piensa. Ella solo va a sonreír y decir, los hombres son criaturas tan simples. Entonces, mientras tengo pensamientos tan tontos, me fui a dormir. Ayumi, quiero verte otra vez. Ay, es tan tierno. Por un momento, olvidé que algo malo va a pasar. Ok, a partir de aquí, se me cortó la luz. Ok, estaba grabando y se me cortó la luz. Justo cuando quería ver qué mierda pasó. O qué mierda iba a pasar. Y lo peor es que se me corrompió la grabación. Eso ya fue una cagada. Por más que lo intente, no puedo ser especial. ¿Esto se supone que es el punto de vista de la Yume? No importa cuánto esfuerzo ponga. No importa cuánta sangre derrame. Solo avanzas más allá de mí. Incluso se acortó años de vida en perseguirte. Eh, podré solo alcanzarte, pero nunca convertirme en tu única persona especial. ¿Soy adecuada para estar a tu lado? Finalmente me he vuelto especial para alguien. Alguien que solo me mira y me alaba. Una persona que piensa que soy especial. Una persona que me reconoce. Estoy rodeada de mucha gente buena, pero aún no estoy satisfecha. ¿Cuándo voy a convertirme en alguien especial para ti? Si no te das cuenta, las lágrimas rodarán por mis mejillas. Si pudiera sonreír como sonreí cuando te conocí por primera vez, no podría desear nada más. Ay, qué lindo. ¿Por qué no puedo ser tú? ¿Por qué no puedo ser ese hermano? O sea, el protagonista. ¿Por qué no puedo ser tú, Itaru? Tienes a una mujerona a tus pies. Ayume Suizen. ¿Qué no era Kurokage? Bueno, no importa. Ok, a partir de aquí ya no sé una mierda, porque como dije, se me cortó la luz cuando lo grabé por primera vez. O sea, por segunda vez, diría. Porque la primera se... La lluvia me jodió, la segunda se cortó la luz, y ahora esta sería la tercera vez. Otra vez de noche camino por la misma ruta después del trabajo. Un poco más adelante es mi destino. Soy un cliente habitual en este bar. Me recuerda cuando yo me iba, cuando yo empecé... En los primeros tiempos en donde viví solo, yo estaba estudiando un terciario para profesorado. Y cada que volvía yo a las 10 de la noche, tenía algo de plata y me compraba un sándwichito de Mila en un negocio cerca de mi casa. Y encima era cerca de mi casa. Y lo bueno es que ellos ya sabían que yo iba a venir y me esperaban. Y eso era muy lindo, la verdad. Y sí, el sándwich de Milanesa era con mucha mayonesa. En ese entonces salía 50 pesos. 50, 100, 150 pesos por ahí creo que salía. Ay, qué tiempos. Ahora pensar en eso me dio hambre, boludo. Y son las 7 de la mañana, boludo. Entré al bar y fui a mi asiento habitual. Siempre estoy aquí a esta hora. Es mi lugar especial. Y volvemos a ver a la señorita rubia. En un rato ella aparecerá. La estoy esperando. Oh, mi, eres tú, chico. Nos encontramos de nuevo. Lo siento por lo de ayer. Por hacerte seguir mis caprichos. Qué caprichos, exactamente. Eh, ¿me acompañarás hoy también? Oh, me alegro de escuchar esas palabras. ¿Estás siempre solo? Está bien. A mí también me gusta estarlo. Camarero, lo habitual, por favor. Eh, chico. ¿Por qué vienes aquí todo el tiempo? ¿Regresas del trabajo? Obvio. Diría vine aquí a verte, pero sería muy obvio. Así que así es. A ver, sería muy lambiscón. Mínimo que sepa que la conocemos. Pero ya después es decir. Solo vine porque quiero verte. Y quiero verte solo a ti. Y así y todo eso. No sé. Ya sería demasiado. Sería muy, muy simple. Ya veo. El trabajo debe ser duro. Ya que vienes aquí todas las noches. Bueno, yo también lo tengo complicado. ¿Qué te molesta? ¿Por qué te vas cansada? Ambas opciones son buenas. ¿Por qué te vas cansada? Tonto. ¿Estás preocupado por mí? Pero si me escucharas, ¿qué harías? Me pregunto. A ver, ¿qué haría? No sé. ¿Escucharte? ¿Ayudarte? ¿En lo que pueda? ¿O en lo que me permita? ¿O en lo que se me pueda permitir? No hay una razón real de mi ánimo. Las cosas simplemente resultaron así. Nada que valga la pena contarte. Eres una persona muy amable. Gracias. Mi novio me engañó. ¿No es una razón aburrida? Aunque seas tan hermosa. Vamos a ser pícaros. Aunque seas tan hermosa. ¿Estás enojado por mí? Gracias. En serio, eres muy amable, chico. Pero incluso si dices eso, no te diré nada más. Sin embargo, gracias. Me alegra oír eso. Me siento un poco mejor ahora. Sin embargo, es mi culpa. Yo lo arruiné. Yo soy la que no pudo emparejar con él. ¡Ey, espera! ¿Por qué haces esa mueca? Quizá estás enamorado de mí. Será mejor que pares. Si te enamoras de mí, solo lo pasarás mal. Niño, deberías dejar de venir a verme. Esta será la última vez que nos veamos. Es la despedida, mi chico. Gracias por escuchar mi historia. He vuelto a encontrar un poco de coraje. Una vez más, haré mi mejor esfuerzo. ¡Oh, ¿y se va en serio? Ayu me salió y me dejó atrás. Su firme determinación fue imparable. Pues nos dejó plantado, supongo. Oye, ¿te imaginas el amigo de un famoso? O sea, que... Ponele que, por ejemplo, tú te vas a un local de comida. Te vas a un lugar así. Te vas así, tranquilo, todo de chill. Y de la nada te encuentras a un famoso. Pero no actúas como que... ¡Oh, Dios mío, dame una actora! ¡Me saco una foto contigo! No, no, no. Sino que es como que... ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Lo saludas? Así como la gente, por decirlo así. Y no sé. De la nada empiezan a llevarse bien. Se hacen amigos y todo. No sé. Sería lindo. Linda experiencia. Como siempre regresé a casa de noche. Me sentía deprimido y espaciado. Me volví un cascarón vacío. Repitiendo las palabras de Ayume una y otra vez. Esta será la última vez que nos veamos. Adiós, mi chico. La última vez. La última vez ella lo dijo, ¿verdad? Aunque finalmente pude hablar con ella, es claro que todo llega a un final. Mientras tengo un dolor de cabeza fulminante, hice lo mejor que pude para irme a dormir. Ayume. Solo yo supe cuántas veces lloré esa noche. A ver, solo la conociste por unos días. Sí, a lo mejor si es feo ya no volver a ver a alguien que a lo mejor pensabas que tenías química. Pero... No puedo decir mucho. Yo soy también muy romántico. Muy meloso. Y por eso estoy solo, mierda. Bueno, veamos a ver qué nos dice la Ayume. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con la señorita Ayume? Me considero una trabajadora normal. Nací como una persona ordinaria, sin ningún talento en especial. Pero eso no quiere decir que me he rendido en la vida. Muchas cosas se logran con trabajo duro. Así que desde allí, podré alcanzar a los genios. Soy consciente de que mis esperanzas podrían ser aplastadas en cualquier momento. Si eso fuera el caso, trabajaré tan duro hasta sudar sangre. Hay demasiadas cosas horribles para hablar. Pero yo hice de todo. Después de todo lo que hice, ahora puedo quedarme aquí. A tu lado. Alguien dijo una vez. Poder trabajar duro también es un talento. Eso podría ser. Sí. No me rendiré. Absolutamente no. A ver, sí podría decir que el trabajo duro es un talento. Pero también pongamos que también valoren lo que tú estás haciendo. Eso también es un talento. Digo, no sé. ¿Estaré exagerando? Probablemente sí. A ver, si según ya no la vemos en el bar, ¿a dónde la vamos a encontrar ahora? Pues supongo que vamos de nuevo al bar. Es de noche, camino por la misma ruta de regreso al trabajo. Un poco más adelante es mi destino. Soy un cliente habitual en este bar. Entré al bar y me senté en mi asiento. Siempre estoy aquí a esta hora. Es mi lugar especial. ¿Se repiten los diálogos? Ayume no estaba ahí. Me asusté por un momento. Pensé que se jodió el juego. Incluso después de un tiempo, ella no apareció. Me preguntaba si ella alguna vez querría verme de nuevo. Ayume, gracias a que estuviste aquí, pude hacer mi mejor esfuerzo todos los días. Todo es gracias a ti, Ayume. Siempre fui apoyado por ti. ¿Qué demonios? Ayume, si no estás aquí, entonces yo... Pues ya, ¿qué más se puede hacer? No podemos hacer nada al respecto. La tipa ya no está. Ayume tampoco vino hoy. A partir de ese momento, continué a visitar el bar todos los días. Quería que esas palabras fueran mentira. Quería que fuera solo un error. Cuando menos lo espero, estoy seguro de que ella aparecerá de la nada. Sí, así es. Pensamientos tan convenientes vienen a mi mente. Pero no, realmente lo entiendo. Ella no aparecerá de nuevo. Acostado en mi cama, recordé una historia de hace mucho tiempo. No recuerdo con demasiada claridad, pero en ese momento me ahogaba en el trabajo y siempre estaba frente a mi televisor. Una serie de dramas se estaba transmitiendo y allí vi a Ayume por primera vez. A través de la TV, Ayume me habló. Nunca olvidaré esa escena. No te quites la vida. Eventualmente las cosas mejorarán. Desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos, la gente nunca deja de aprender. Incluso si no eres mejor que los demás, en nada, no debes rendirte. ¿Por qué culpas de todos de tu falta de talento? Por eso estás así ahora. Incluso personas sin talento como nosotros pueden llegar a la misma altura de los que sí. Solo si lo intentamos. Y aunque llegues a esas alturas, no debes olvidarte de siempre superarte. Hasta el día de tu muerte, solo podemos seguir luchando y creciendo. En cuanto a ti, debes encontrar la razón por la que naciste. Y hasta el día en que finalmente lo logres, tu vida estará hecha. No tienes permitido morir. No puedes morir. Cometer suicidio está fuera de discusión. Sigue trabajando duro. Puedes hacerlo. Pues sí, es un buen consejo, la verdad. A ver, no es para tocarte más sensibles, pero yo siento que el cometer eso es... Sinceramente es un acto muy cobarde. Porque, no sé, todos dicen que uno tiene un objetivo del por qué está vivo. Y yo me sigo preguntando a veces cuál es mi objetivo. Pero en parte me siento... ¿Eh? Uy, que mataba de momento, viejo. La lluvia está cayendo. Está cayendo. Pero esa no es lluvia. Todo estaba en silencio, salvo el sonido de la lluvia. No había nadie alrededor. Probablemente nadie vendrá. Voy tarde. ¿Me perdonará? No abandonaré. Seguiré avanzando. Borrando de mi memoria la existencia de que tú me abandonaste. Solo miraré hacia adelante a partir de ahora. Nunca más miraré atrás. No creo ser vanidosa. Me has rechazado, eso es todo. Sigo siendo lo suficientemente fuerte. No creo que haya cometido ningún pecado. Desapareciste solo, eso es todo. Soy bastante inocente. Ahora bien, hay un problema. Ahora, ¿a quién necesito? No entendí nada. Ni el sonido, porque el sonido... Bueno, no sé si fue sonido de fondo o la música. O una música, porque se me hace rara la música, pero bueno. Y ahora llegamos a la parte clave. O veamos a ver qué pasa. Incluso cuando Ayume no estaba allí, seguí visitando el bar. Para que si en algún momento ella regresara, podré estar a su lado. Ya superalo, hermano. Mejor así. Una vez más camino por la misma ruta después del trabajo. Un poco más adelante es mi destino. Soy un cliente más del bar. De este bar. Entonces, en medio de la lluvia que cae, la vi. Y volvemos a verla. Ese cabello rubio familiar era Ayume. 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 Chico. Hace tiempo que no te veo. ¿Has estado bien? Ayume había estado llorando. No quedaba ni rastro de su habitual frialdad. Tenía una expresión de niña. La Ayume de voluntad fuerte ahora parecía tan débil como un gatito. Pagar un poco el ventilador porque tengo algo de frío. Te he mostrado un lado miserable de mi persona. Ah, soy una inútil. Traté de dar lo mejor, pero... Eh... ¿Cómo? Llevala a su hotel. Busquemos un refugio en ese hotel. ¿En qué momento dijimos que para ir a un hotel? Y yo no sabía que ella tenía hotel. O que estaba en un hotel. ¿Qué? Ahm... Llevala a su hotel, supongo. No sé. En ningún momento dije... Mi... ¿Qué contundente de tu parte? Ok. ¿Qué contundente de tu parte? Puede que no pueda contenerme, ¿sabes? Hasta nunca. ¿En qué momento pasamos esto? ¿En qué momento? Hermano. ¿En qué momento? ¿Nos comimos un diálogo? ¿Qué mierda? Quiero dejarles en claro que esta parte no está editada. ¿Qué? Eh... No me importa, supongo. Hasta nunca hay que ni a re... Re virgo. Ya veo. Entonces, ¿quieres convertirte en un adulto? Está bien. No me odies después de lo que haremos. Bueno, entonces me daré una ducha primero. La lluvia me dejó muy empapada. No me jodas, ¿qué van a coger? Mientras Ayumi estaba en la ducha, estaba constantemente inquieto, nervioso. No puedo estar así. No puedo calmarme en absoluto. Ya sea rodando en la cama o encendiendo la TV... No, esto no puede ser. Mientras hacía eso, de repente, la bolsa de Ayumi me llamó la atención. Me pregunto, ¿qué hay dentro de la bolsa de una mujer? Tiene que haber algo sexy por adentro, ¿verdad? Tiene que haber algo sexy por adentro, ¿verdad? Uy. Ok, aquí estamos con la decisión final. Mejor me detengo. Solo un vistazo debería estar bien. Yo diría que no. A ver. Apenas la cono... O sea, sí, la conoces por la tele, pero ella no te conoce a ti. A ver, para no generar desconfianza, no le vamos a revisar el bolso. Vamos a ser caballeros. Gracias por esperarme. Tomó un poco más de lo que pensaba. Perdón por eso. Ahora deberías darte una ducha también. No me jodas. Hey, niño. ¿No te gustan las mujeres adultas? Querida, la pregunta ofende. Está bien. Después de esto, seguro que te gustarán. Te haré olvidar todo. Todo hombre ama los pechos, ¿eh? ¿Se siente bien? ¿Te has calmado ahora? No me jodas que se van a culear. No, esto no puede ser demasiado bueno. Niño, ¿te sientes excitado ahora? De alguna manera, yo también. Lo sé. ¿Qué tal esto? Usando mis esposas y cuerdas favoritas. Voy a atarte las manos y los pies ahora. Uy, esto no va a salir bien. ¿50 sombras de Grey, pero al revés? Así está bien. Amo este tipo de juegos. Espero que ese tipo de juegos no... No, 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 no involucre en un puto dildo. No, 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 no involucre en un puto dildo. ¿Un bisturí? Oh, shit. No, hot. Ok, es hora de la acción. ¿Por dónde debo empezar? No. ¿Qué es eso? Es un puto bisturí. No me digas que... ¿Qué es esto? Un bisturí, por supuesto. ¿Nunca habías visto uno antes? ¿No es genial? Cuando juegas esto, es mejor no olvidar traerlo. No luché de ninguna... Bueno, no podrías tampoco. O sea, tienes los brazos así. No sé, ¿gritaría? ¡Sáqueme de aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Algo así. Ayume con indiferencia tomó el bisturí y lo llevó hacia mi estómago. No. ¡Ah! ¡Te está haciendo una incisión! Soy bastante buena en este tipo de cosas. Me sorprende incluso a mí misma. Niño, ¿también estás asustado? Me estás mirando con esos ojos. ¿No crees que estás siendo cruel? Sin saber nada de mí, vas y dices que estás enamorado. Pero en el momento en que te das cuenta de que mi pasatiempo es diferente, me dejas. Quiero decir, al principio solo esperabas la oportunidad de acercarte a mí, ¿verdad? Los hombres son realmente estúpidos. Tengo que reír. Son tan ingenuos. No metas a todos en el mismo... No metas a todos en el mismo... Mira qué lindo es. Tan fascinante de mirar. ¿Es el estómago? ¿Duele? ¿Duele no? Claro que duele. Mira. No, 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 no. Dime que no, dime que no. Dime que no le mutilaste a la pija. Pero oye chico, he estado ansiosa por ver esa cara tuya. ¿Pensaste que ya se acabó? No, todavía no. Todavía hay mucho más. Una expresión tan dolorosa. Qué maravilloso. Seguro que nací por el simple hecho de ver esa cara. Te amo. Te amo tal como eres ahora, niño. Qué linda persona. Hey niño, escuchemos tus pensamientos. Pueden ser tus últimas palabras. El chico que adoraba y esperaba hacer cosas traviesas con esta mujer mayor. ¿Cómo se siente ahora que le están extrayendo sus preciados órganos? Este niño ha llegado al final de su corta y rara vida. En sus momentos finales. ¿Qué tiene que decir? ¿No va a decir nada? Quiero escucharte, por favor. Déjame escucharte. Estás aburrido. Estás aburrido. Estás loca. Loca. ¿Estoy siendo demasiado engreída? Puede que tengas razón. Generalmente hablando, es como dices, mucho antes de conocerte, algo ya se había roto dentro de mí. Pero sabes, este final es bastante fuera de lo común, ¿no crees? Si lo digo yo misma, esto es un final bastante apropiado para alguien que se encierra en su caparazón, ¿no te parece? En lugar de ir con la sociedad, deberíamos ir por nuestro propio camino. De esa manera es mejor. Si alguien lo intentara, se daría cuenta. Los humanos nacen solo para morir. En ese mundo, la gente nace, se enamora, se casa, da a los hijos, los cría y al final mueren en la oscuridad. En cuanto a mí, ir por otro camino es algo que simplemente no puedo hacer. Seré fiel a mí misma hasta el final. Entonces he decidido. No me retendré de las cosas que me gustan. Todo lo que quiera, lo haré realidad. Esta felicidad, esta felicidad que he encontrado, me gustaría compartirlo con el mundo. No importa si nadie entiende, no dejaré que nadie se interponga. Oh. Pues nada, nos morimos. A ver. No sé qué decir. Voy a tomar un poco de agua para digerir lo que vi. ¿No crees que está siendo un poco extrema? No sé. O sea, a ver. A lo mejor el tipo sí quería algo contigo, pero... Creo que cortarle la pizula no, 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 no. No era... No era algo apropiado, yo qué sé. ¿Qué? No estoy tocando nada, les voy avisando. Ahora, Yumi de chiquita, veamos. Ella era una chica normal. Ella no estaba loca desde el principio. Si pudiera convertirme en Dios, ¿te darías la vuelta y me enfrentarías? Un día te tendré en mis manos y un día te alcanzaré. La niña no tenía ningún talento inusual, nacida en una familia ordinaria, viviendo en una casa ordinaria. Ella vivió una vida muy ordinaria. Un día, en el camino de regreso de la escuela, en contra de su voluntad, fue arrastrada por su mejor amiga a un desvío, perdiendo su camino a medida que se ponía más y más oscuro. La chica llegó completamente tarde mientras regresaba apresuradamente a casa. Abriendo la puerta, frente a ella estaba solo el silencio. Su padre, madre, hermano, hermana, todos estaban allí. Y sin embargo, ni una sola persona se movía. ¿Le mataron a la familia? Rojo. Eso era lo único que... Esa casa. Lo único en esa casa. En ese momento, algo en la chica se rompió. Ella estaba tan sorprendida que se desmayó. La chica colapsó. La chica, aún en la inocencia de la infancia, no pudo pensar en nada. De repente notó una tarjeta de visita ensangrentada a sus pies. Era la tarjeta de presentación de un bar. Ella, que lo perdió todo, recogió la tarjeta, agarrándola con fuerza con sus manos. Con estas manos. Sin falta. Pero, a ver. A ver, sí. Qué feo que le hayan hecho. Le arrebataron toda la familia y eso. Pero, ¿por qué? O sea, ¿pensó que nosotros éramos el asesino de los papás o qué? Porque, la verdad, no me explico. Y no me explica mucho. O sea, sí, qué feo lo que sucedió, pero no sé. Ok, vamos a ver qué pasa si vemos el bolso. Solo un vistazo, debería estar bien. A lo mejor nos salvamos. Quizás. Dentro de la bolsa de Ayume, no hubo nada inusual de lo que una mujer lleve. Pero, más adentro había algo envuelto con una toalla. La toalla estaba manchada de rojo. Dentro había un cuchillo ensangrentado. Oh, shit. Creo que hicimos cagada. En mi sorpresa dejé caer el cuchillo al suelo. Uy, hermano, cagaste. Cagaste, cagaste, cagaste. Niño, ¿qué haces? Buscar en las pertenencias de una persona. ¿Qué diablos estás tratando de hacer? Entonces, lo viste. Así es. Te vine a matar. No importa cuántas veces lo diga, nadie me escucha. Los niños que no escuchan deberían ser asesinados, ¿eh? Oye, ¿no se te hace raro que un niño, entre comillas, trabaje? Como está fuera de la bolsa, no puedo dejar que te vayas ahora, niño. Mientras Ayu me decía eso, me arrojó la bolsa. Di un paso atrás y lo evité. Pero mis pies temblaron. Yo que tú corro, hermano. Corro, me defiendo, no sé, boludo. Qué niño tan tonto. Si no te entrometías. Podrías haber hecho cosas muy buenas con esta mujer. Ayu me recogió el cuchillo que cayó al suelo. Y caminó lentamente hacia mi dirección. No importa cuánto tiempo pase. Un niño sigue siendo un niño. Al final, solo un niño que no admitirá su pechoría. Los niños que no son criados correctamente me disgustan. Con un miedo insoportable, mis piernas no paran de temblar. No tengo fuerza para nada. Ayu me me gustó. Eso es todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esto? Pagaré mis pecados más tarde. Aunque no sé exactamente cuándo. Antes de que pudiera resistirme, su cuchillo estaba contra mi cuello. No podía mover un solo músculo. Los seres humanos son criaturas que tienen que pecar para vivir. No existe tal cosa como una persona sin pecado. Incluso tú estás lleno de pecado. Los expiaré por mi cuenta. Dime por... Ya. Bueno. Fue una muerte rápida y dolorosa al menos. Al menos, ¿sabes? Ok. A ver. A ver. Empatizar un poquito. Me es difícil con esa mujer. ¿Por qué? No sé, viejo. Sí, qué feo que le hayan matado. No sé. Solo voy a decir, vayan a terapia. Fuera de joder. Vayan a terapia, boludo. Pasa cualquier tipo de situaciones o cosas así. No lo que... No lo que le pasa a ese tipo, pero sí. Necesitamos dos terapias. ¡Todos! Y nadie te va a decir nada porque tomas terapia. Y no, no estás loco ni nada porque tomas terapia. Es por lo menos un preventivo para evitar que pasen cosas peores. Para vos y para los demás. No sé qué pensar, viejo. Y bueno, gente. Espero les haya gustado este video. Finalmente lo pude grabar, hermano. Si les gustó, por favor, denle me gusta y suscríbanse a este canal. No se olviden de compartir este video para que más personas puedan llegarlo a ver. También puedes seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Unirte a mis grupos y apoyar monetariamente el canal si te interesa. Nos vemos en un próximo video. Un saludo. Se despide José. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!